Bueno, peñas, qué ricascos, os dejamos con irónica los antiguos que más da. Se acaba de puta mal ha hecho para que empezara y no, accedéis un puto cigarro, tópetelo. Venga, otra vez. Os dejamos con irónica los antiguos que más da. ¡A vos, no, no! ¡Despierta! ¡Como se acabó! ¡Mira cómo estaba el suelo, el suelo más alto! ¡Diga! ¡No hay nadie en ningún lado! ¡Como los que te querían, te han abandonado! ¡Estrága de todos! ¡Estrága de todos! ¡Estrága de todos! ¡Estrága de todos! ¡Busta! ¡Estrága de todos! ¡Biena que no se va a batallar y aferrar y manejarlo! ¡Estrága de todos! 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 ¡Estrága de todos Estrella del Poder 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 Estrella del Poder